Dos hombres murieron a causa de impactos de arma de fuego en dos hechos distintos, ocurridos casi en simultáneo, poco antes de las 21 horas de este lunes. El primer homicidio ocurrió en el exterior de una tienda, ubicada en la calle Toluca esquina con colima de la colonia Cruz Azul. La víctima, identificada como Rodolfo de 33 años de edad, fue encontrado tirado en la entrada de dicha tienda con un impacto de arma de fuego a la altura del tórax y otro en la cabeza, por lo que, al ser valorado por los paramédicos de la Coordinación Municipal de Protección Civil, ya no tenía signos vitales. Minutos después del primer ataque, ocurrió otro atentado más, en la colonia Las Lomas, fue en un lote baldío de la calle Cerra Fría, donde se encontró a un hombre tirado boca arriba y con disparos en la cabeza, sin signos vitales. Ambos hechos quedaron a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado, FGES, quienes realizaron peritajes en ambas escenas así como el levantamiento de los cuerpos sin vida. Cabe destacar que diversas corporaciones de seguridad implementaron un operativo en los alrededores de las colonias donde ocurrieron los homicidios, así como en la vialidad tránsito pesado, debido a un reporte anónimo al número de emergencias sobre varias camionetas, de las que se desconoce marca y modelo, tripuladas por personas fuertemente armadas, sin que hasta el momento se tenga el paradero de este supuesto convoy de civiles armados.